Amigos del YouTube, saludos a toda la gente que venga y vea este video de el Staking de la XS La moneda nativa del juego este tan famoso, tan popular Axie Infinity Que usted ya conoce, si no lo conoce, pues dele una revisada a todo lo que es el juego y todo esto Pero bueno, en esta ocasión vengo a traerles una tabla de Excel que por aquí me hice De interés compuesto en el cual pues vamos a calcular, a proyectar un poquito la inversión de AXS a futuro Es una tabla que bueno, tuve la ayuda por aquí de mi amigo Oscar del canal Oscar Coin Y que me facilitó para poder yo proyectar ganancias con esto del Staking de la XS Pues esta es la página de Staking de la XS, amigos y amigas, si usted no lo conoce Yo tengo por aquí pues algo, una fracción por ahí de AXS haciendo Staking en esta plataforma Y bueno, para la gente que pues bueno, quiere entrar en todo este mundo del Axie Infinity Y no tiene la capacidad quizás de comprarse un equipo Pues creo que pueden participar de este tipo de inversiones con que ustedes metan cualquier fracción de AXS a hacer Staking Pues bueno, pueden hacer reinversión, interés compuesto todos los días Miren, voy a conectar aquí, bueno, primero de cuentas, antes de conectar Ustedes tienen que tener una cartera como esta, la cartera de Ronin Para poder conectarse al Staking del AXS Y bueno, una vez que tengan ustedes la cartera de Ronin Pues van a poder participar, loggearse de aquí, de esta plataforma de Staking ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, vienen aquí donde dice conectar cartera de Ronin La cartera usted de Ronin, pues la puede descargar Es una extensión de Chrome, la cual usted puede habilitar Como ha hecho usted con su cartera de Metamask, con la TronLink Y todas estas carteras que se utilizan como extensión del navegador de Chrome Entonces, pues bueno, miren, aquí está mi inversión Yo tengo en Staking 1.2416 AXS Y esto me está dando, ahorita para reclamar 0.0086 AXS Lo puedo reclamar, puedo sacar el Staking en cualquier momento O puedo volver a hacer Staking de esta fracción que tengo por aquí Puedo volver a hacer Staking en el momento que yo quiera Ok, una de las maneras en las cuales ustedes Una vez que tengan su cartera de Ronin Acá como extensión de Google Chrome Y para poderla fondear Puede ser de dos diferentes maneras Una de las formas en las que puede usted fondear o comprar AXS Miren, aquí está el token, este que aparece por aquí Esta es la moneda, el AXS con el cual hacemos Staking Y una de las maneras es venir a comprar AXS a Binance A este exchange, el mejor exchange o el más importante en todo este mundo De las criptomonedas Puede venir usted a adquirir algo de AXS Miren, lo puede comprar pues con todas estas monedas de por aquí Con algunas stablecoin también Y bueno, usted puede hacerse sus primeros AXS de por aquí Como también puede venir usted a comprar el SLP a este exchange Y luego enviar todos estos criptoactivos a su cartera de Ronin Una vez que compre sus AXS o SLP Usted puede enviar aquí Puede escoger la red a la cual quiere enviar Y aquí usted va a escoger la red de Ronin Para poder enviar sus SLP Yo le sugiero que compre en Binance pues SLP Casi siempre es la manera más fácil de enviar activos a la cartera de Ronin Porque a veces el AXS pues no hay manera Ha estado limitada para poder retirar a la Ronin directamente la AXS Pero miren, comprando ustedes SLP por aquí Envían a esta su cartera de Ronin Y acá con SLP ustedes pueden comprar directamente sin comisiones ni nada AXS en su cartera de Ronin En el swap que aparece por aquí Usted puede hacer un swap y hacerse de sus primeros AXS No importa la cantidad La verdad es que puede usted empezar con muy poco Y pues ahorita les voy a decir Yo voy a comprar un AXS más Para poder hacer staking Un poquito más de staking Ir comprando eventualmente Las ganancias que yo tengo De mis equipos Y lo que me generan mis Scholar Pues voy a ir comprando alguna cierta cantidad De AXS para poder ir incrementando el staking que tengo yo en esta plataforma Pero bueno, lo importante es de que si usted no genera SLP jugando con los Axis Si no tiene usted un equipo Pues bueno, lo puede usted venir a adquirir a este exchange A Binance puede adquirir el SLP o el AXS Link en la descripción del video Apóyanos refiriéndose con nosotros en este exchange El Binance Les voy a dejar el link para la gente que quiera apoyarnos con su referencia Y si usted no tiene cuenta en Binance Pues se puede registrar con el link que va a aparecer en la descripción de este video Ok, entonces Venimos aquí al staking Voy a comprar un AXS más Voy a hacer un swap con Les digo las ganancias que yo tengo acá en SLP Para hacer este intercambio Me voy a venir a esta parte que dice swap Y bueno, aquí en este swap nos aparece la plataforma El DEX Con el cual vamos a poder o voy a poder yo cambiar SLP Voy aquí a cambiar la moneda Voy a poner SLP Y en esta parte vamos a escoger el AXS Ok, entonces yo quiero comprar un AXS Y ahí está el intercambio Vean, una vez que yo coloco ahí un AXS Me dice que me van a disminuir de los 8292 SLP que tengo Me van a disminuir 2045 Y me van a hacer el intercambio por un AXS Vamos a darle aquí a probar el swap Le damos clic Firmamos aquí la operación en nuestra cartera de Ronin Aquí ya se encuentra aprobada la operación Vamos a ver si ya tenemos el AXS en nuestra cartera de Ronin Venimos por acá Le doy aquí Todavía no aparece Se ha de estar efectuando la operación Bueno, voy a hacer de nuevo el swap Porque al parecer no se me hizo efectivo Vamos a darle aquí Esto no me había salido en el pasado swap Confirmamos el swap Ahí está Y se nos abre por aquí la operación Vamos a confirmar por aquí Vamos a comprar un AXS Un AXS es lo que queremos comprar Para aumentar un poquito más el staking Que tenemos aquí en la plataforma Y sí, ahora sí Al parecer ya se hizo efectivo este swap Este intercambio Y vamos a revisar Sí, miren, ya bajó la cantidad de SLP Que yo tenía aquí Entonces ya debe de aparecer aquí En mi cartera de Ronin El AXS correspondiente Ahí está Miren, lo compramos Está ahorita a un precio de 143 dólares Y bueno, aquí me rebajaron 2000 y fracción cantidad de SLP Por eso hicimos el swap Bueno, nos vamos a la parte esta de staking Y vamos a poner en staking S AXS que tenemos por aquí Le vamos a dar clic aquí Vamos a ponerle aquí el máximo Tenemos uno disponible Entonces ponemos aquí el máximo Y le vamos a poner ahí en staking Firmamos la operación Confirmamos esta operación Y ya tengo por aquí 2.2416 2.2416 Voy a tener en hold En staking Estos 2.2416 AXS Voy a hacer restaking De esto que aparece por aquí De esto que podemos reclamar Le voy a hacer aquí en el botón de restaking Aquí nos dicen pues que vamos a hacer El restaking de esa cantidad Y que bueno, va a durar este staking 24 horas En el cual pues no podemos hacer retiros Ni nada de eso Bueno, retiros de las ganancias Vamos a darle aquí a confirmar Y bueno, lo que eran 2.2416 Ya son 2.2502 Tenemos estaqueados el equivalente En dólares de AXS 324.89 centavos de dólar Y bueno, el reclamo Próximo reclamo de ganancias Pues va a tardar 24 horas Aquí dice 23 horas con 59 minutos Donde volveré yo aquí a hacer restaking O interés compuesto Esta es la magia del interés compuesto Señoras y señores, chicos y chicas Esto es lo que les vengo a traer por aquí Con esta tablita de Excel Esta que aparece por aquí Vean, aquí está el restaking Ahorita El APR O la ganancia anual Que nos está ofreciendo La tablita esta La plataforma de staking Del AXS Es del 117% anual Y bueno, la inversión De un AXS Aquí ponemos inversión Un AXS La fecha de la inversión El precio del AXS Al día de hoy aproximadamente Esto es una inversión A 365 días Dice que en 365 días Usted pone en staking Un AXS Y bueno, esto Se le va a hacer Más que nada Se le van a lograr En 365 días 3.2160 AXS Por cada AXS Que usted ponga en staking Pues va a recibir 2.2160 Esa es la ganancia en AXS La ganancia en USD Sería de 321 dólares Con 56 centavos Y bueno, aquí está Aplicado el interés compuesto Día de recuperación De AXS Es el 17 de junio Del 22 Del 2022 Aquí Nos da este dato Esta tablita de Excel Vean El día que Básicamente Vamos a recuperar La inversión O el AXS Recuerden que nosotros Estamos invirtiendo En criptomonedas Aquí no es nada De dólares Y bueno También a eso Lo tienen que tener En cuenta Miren El 17 de junio Nos Ya tendremos Nosotros Haciendo el interés Compuesto Cada 24 horas Y haciendo Estas ganancias Haciendo reinversión De estas ganancias Pues bueno Hasta el 17 de junio Del 2022 Pues ya tendremos Estaqueados Dos AXS Prácticamente No Ahí dice 1.9963 O 2.0027 Vean Como El interés Compuesto Nos va aumentando La ganancia De AXS Día con día Esto Tomando en cuenta Que la ganancia Anual Que nos esté Ofreciendo La plataforma Siga en el 117% Usted puede Modificar Estos datos De por aquí En mi caso Vean Vamos a ir A esta parte Yo tengo 2.2502 Vamos a ir A la tabla De Excel Voy a poner Aquí La cantidad Que tengo 2.2502 Entonces Ahí dice Que Entre 165 días Directamente Pues voy a Generar 7 AXS Si La ganancia Diaria Es de 0.0072 Y miren Acá Al tercer día Ya es La ganancia Del 0.0073 Y así Consecutivamente Vean Como va Aumentando Las ganancias Si nos Mantuviésemos Vuelvo y repito En el 117% Que ofrece La plataforma Este es Un estimado Básicamente Es como Para que usted Proyecte A mediano Largo Plazo Este tipo De Inversiones De Staking Y bueno Es para Traerles Darles una idea Lo que uno Puede lograr A corto Mediano Plazo Cuál es Mi Adjetivo Bueno Yo Seguiré Haciendo Staking De AXS Eventualmente Como me Vaya cayendo Los SLP Yo lo Puedo Conseguir Pues gracias A que tengo Equipos En el Axie Infinity Y bueno No es una Invitación A que usted Invierta Acuérdese Que todo Lo que yo Digo En este Canal Pues básicamente Es Para mí Porque me Sirve Documento Todo lo que Hago En este Canal Y Pues bueno Más o menos Me da Pues una Idea Idea De lo que De lo que Se puede Proyectar Una inversión Como esta No Un staking Como este Vean Aquí Con el 117% Anual Si la Inversión Son 10 AXS Pues ya Suena Un poquito Más Atractivo No Todos los Días Vamos a Estar Generando 0.0321 Fracciones De AXS Y pues va A ir Si ustedes Si O yo Venimos a Hacer El Restaking El Restaking En esta Parte Todos los Días Religiosamente Cada 24 Horas Venimos Hacemos El Restaking De las Ganancias Pues más o menos Es la proyección De lo que Podemos Nosotros Generar A 365 Días Vamos a Invertir 10 Vamos a Terminar Los 365 Días Con 32 15 97 AXS La ganancia Va a ser De 22 15 97 AXS Y La ganancia En dólares Pues Si el precio De la AXS Se mantiene En 145 Dólares Pues va a ser De 3215 Usted va a invertir 1450 Básicamente Y bueno Aparte de Recuperar Sus 1450 Va a tener Una ganancia A usted Neta De 3215 Dólares Me parece Una Inversión Sensata No tan Arriesgada Como plataformas De inversión Aquí usted Está haciendo Staking Básicamente A los mismos Cuántos días Bueno El día 17 De junio Usted Duplica Esa cantidad Sus 10 AXS Los duplica Al 17 De junio Usted En este Punto En junio Del 2022 Aquí Vean 17 De junio Usted Puede Decidir Si saca Sus 10 AXS Que tiene Usted En staking O Quiere Seguir Jugando Con las Mismas Ganancias Ya en Este punto Pues va a estar Generando Diario Fracción De AXS De 0.06 Bueno Esperemos Que el AXS No nada más Mantenga El precio Que tiene Hasta el día De hoy Que es De 145 Dólares Pienso Que tiene Proyección Eso es Una Eso es Algo Que yo Creo Personalmente Creo Que el AXS Se puede Puede Llegar A Valorizarse Bastante Bastante Más Puede Ser No Le estoy Diciendo Que va A suceder También Puede Pasar Lo contrario Ese es El único Riesgo Que tenemos En cuanto A criptomonedas Lo que si le puedo Yo asegurar Es que va a terminar Usted Cuando usted Quiera terminar Esta inversión Va a terminar Con más AXS Ahí si le puedo Yo Decir Que va a salir En ganancias En AXS En moneda No sabemos Y no tengo Bolita De cristal Ni nada De eso Para saber De aquí A 5 3 4 Meses Cuanto Vamos a ganar En dólares Cuanto va a estar El precio Del AXS Ahí si Para que vea Yo no Tengo Ese dato El que le asegure Un precio Del AXS Pues simple Y sencillamente Lo está A usted Engañando Haga su propia Investigación De la moneda Del token De esta Plataforma Del AXS Infinity Y si usted Ve una Oportunidad Pues yo Simple y sencillamente Se la traigo Por aquí Si quiere usted Invertir Bueno Y si no Pues bueno Ya también Está En usted Yo lo voy a hacer Paulatinamente Se los digo Cada que tenga Yo Algo de saldo En SLP En mi cartera De Ronin Pues voy A intentar Pues Poner Ahí En haul Esos AXS Para que me Estén generando Pues por aquí Una Una rentabilidad Pasivamente Sin hacer nada Simple y sencillamente Viendo que cada 24 horas Venir a hacer Restaking De las mismas Ganancias De manera Pasiva Así de fácil Así de sencillo Es como Va usted Estar Estar Generando Ganancias Con el Staking De la AXS Vengo y les Enseño un poquito La gráfica Del comportamiento Del Token Y Pues nada Usted Échale un Vistazo Por aquí Vea Ahorita Está por este Rango Siempre El precio De la AXS Bueno Desde que yo Lo conozco Ha venido De una manera Ascendente Y bueno Ha llegado A un Precio De Hasta Que Por aquí Dice Precio AXS Máximo Mínimo Ok Máximo Histórico 164 dólares Yo creo Por eso Acabo de Comprar El precio Que está manejando Ahorita De 144 145 dólares Pues la verdad A mí me parece Que está En un muy buen Precio Para Comprar Y bueno No me importa El día de mañana Si el precio Va subiendo Pues iremos Comprando Por ahí En cuanto Tengamos Oportunidad De a uno De a medio AXS Depende A las posibilidades De cada Quien Y entonces Pues bueno Con una tablita Excel De este sentido Pues usted puede Más que nada Como referencia ¿No? Proyectar un poquito Lo que va a ir Generando Con esto De la AXS Si usted Invierte Por aquí 20 AXS Vea Ponga 20 AXS Pues bueno Esto Se duplica ¿No? A 64 AXS Al año O si usted Pone Aquí 100 AXS ¿Qué le caerían? ¿Cómo le caería? Pues usted Invertir 100 AXS En esta plataforma Pues prácticamente Terminaría Con 321 Monedas AXS AXS Así De fácil Así de sencillo Tendría una ganancia De 32 mil dólares Cuando usted Simple y sencillamente Pues metió 14 mil Más o menos ¿No? 14 mil 500 Dólares Aquí estaba En 44 Aquí yo puedo Modificar Todos estos datos De por aquí Estaban En 44 144 dólares Y bueno Esto va a cambiar Dependiendo El valor De la AXS En el transcurso Del tiempo Y pues nada Es esto Lo que les venía A traer por aquí Con respecto Al staking De la AXS Si le es de utilidad Si le gusta Este tipo de videos Pues bueno Déjenme por aquí Un comentario Un like Apóyennos Compartiendo Este video Con gente Que piense Que esto A ellos Les puede servir Por mi parte Es todo Espero no haber omitido Ningún tipo de información Si me equivoqué En algo Si algo me quiere señalar Pues déjenmelo aquí En los comentarios Sale Un saludo a todos Nos vemos Les estaré trayendo Esta tablita En el transcurso Del tiempo Para que vean Ustedes Lo que estamos O lo que estoy Generando Con este staking La primera meta Es llegar A 10 AXS Estaqueados Y luego De ahí para real Pues ya les iré contando De a como son Las ganancias Sale Un saludo a todos Nos vemos Hasta un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 AXS